Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hace unos días vi una nueva serie que ponen los Dunes en HBO Max. Antes era el pingüino que había acabado y ahora, por cierto, serie brutal en la TGV, y ahora se ha estrenado una nueva serie que creo que también ha empezado muy bien. Se llama Dunes a profecía. Bueno, yo ya he visto ya, vi en su momento de 2021 Dunes la primera parte y Dunes la segunda parte. Ya sabéis lo que pasó con los traders y sus familias, que fueron masacrados, traicionados por los jarcones. Bueno, pues esto viene 10.000 años antes. Esto es una serie precuela. Igual que la Casa de Dragón, que viene 300 años antes de Juego de Tronos, esto viene 10.000 años antes de lo que pasa en Dunes y en Dunes 2. Aquí vemos que... es que lo tengo que mirar en internet porque el nombre de las brujas... no me acuerdo. Aquí viene una serie precuela de las Bene Gerseris. Es que no me acuerdo el nombre. Bene Gerseris. Y bueno, las Bene Gerseris son una especie de bruja que en las películas de Dunes decían que venía la profecía del ejido. Algo parecía Star Wars y cosas así. Bueno, aquí vemos el origen de ellas. Aquí sale una bruja que al morir la madre superiora de la Bene Gerseris y se hace en el puesto. Y veis la profecía en este primer capítulo de que quieren manejar a una emperatriz. Igual que en Dunes 2 quería manejar a uno de los candidatos a emperador, pues aquí quiere manejar a una candidata a emperatriz. Y aquí vemos que sale el emperador que recibe a un soldado, que viene de Arrakis precisamente, advirtiendo que hay que seguir luchando. Y bueno, luego hay una especie de boda, que es la emperatriz y un crío pequeño que se quieren casar, pero el emperador y el soldado no están de acuerdo. Entonces, al final del capítulo, pues el criajo muere asesinado por el soldado este. Pero la... Es que no me acuerdo el nombre de la bruja esta, que se hace con el puesto de bruja, del líder de Akenes Beresit, porque muere la madre superiora. Y luego una nieta suya, o una nieta o sobrina, antes de eso quería hacerse con el poder. Pero esta la mata. Con su poder en la boca, como hace Paro a través de que tiene ese poder. Pues la mata y eso. Y se hace con el poder. Bueno, y quiere manejar a la emperatriz, para poder manejarlo. Además, el líder de Akenes Beresit es una jarkonen. Son jarkonen. Familia que ya conocemos perfectamente, luego en Dune 1 y Dune 2. Y es una jarkonen que es líder de la bruja esta, o José Díaz. Y no, es muy bien. La verdad es que el capítulo es muy bien, porque al ver que el emperador no está muy de acuerdo con la boda, y su hija con el criajo este, pues al final, como he dicho antes, el soldado este, pues la asesina, la asesina. Y la otra bruja asiática muere también. Y la verdad es que ahí me aparece un capítulo muy bueno, sí, sí. Hombre, no estoy hablando del pingüino, pero está muy bien la serie. Que viene de HBO. Yo toda la serie que he visto de HBO, menos un par de series que no me gustó nada, casi toda la serie que he visto de HBO me parece redonda. Solo hay dos excepciones. Pero bueno, le pongo un 10. Está muy bien el capítulo. Bueno, no hay mucha opción, pero bueno, de momento. Y luego hay las profecías. Se ve de ahí, de lo que se ve también al gusano de arena. Está muy bien. Estoy muy contento. Os lo recomiendo, ¿vale? Gracias.